Hola y bienvenidos a mi canal Guerrero y sus sabores miren mi gente el día de hoy yo les traigo por aquí una receta de un postrecito bien fresquecito rápido super económico nada complicado de preparar si quieres ver esta receta te pido por favor que te quedes para que veas los ingredientes y su preparación miren mi gente por aquí yo les tengo los ingredientes para hacer un postrecito bien económico rápido de preparar para ahorita que es el día de las madres o cualquier otro día pero ahorita como ya está cerca el día de las madres miren vamos a hacer un coctelito de fruta ok vamos a utilizar yo voy a utilizar dos latas de estas tú utilizas la cantidad que tú quieras tengo por aquí dos latitas de media crema también y tengo una de leche condensada no importa la marca la marca que tú quieras yo por aquí tengo un poquito de gelatina yo adelante ese paso miren tengo pedacitos aquí de gelatina de sabores de agua y tengo vainilla opcional ya si se la quieres poner tú o no está bien ok esto va a ser súper rápido vamos a agregar toda la fruta en nuestro traste vamos a agregarle también las cremas le voy a hacer está esta receta súper fácil para que la vean y si no tenían planeado nada bueno pues mira una opción aquí súper fácil de hacer igual si vas a hacer solamente una lata de fruta pues solamente le agregas una una lata de crema y ya el dulce pues si la quieres agregar toda la lata de de la leche condensada se la agregas y si no solamente le agregas también la mitad siempre le hago dos así que siempre es esta esta porción más o menos y le voy a agregar una de vainilla mira una de vainilla ahí y voy a mezclar ok muy bien ya que mezcle ahora le voy a agregar la gelatina mira porque la tengo yo igual si no quieres agregarle gelatina también sabe muy muy deliciosa nuestra ensaladita de fruta y la gelatina pero ya con la gelatina le da otro toquecito más fresquecito a nuestra ensaladita de fruta yo te recomiendo que dejes reposar esto unas dos horas para que espese más la las cremas que le pusimos aquí y todo se integre más bien y así es como nos queda yo lo voy a dejar reposar y voy a venir con ustedes ya cuando vaya a servir de acuerdo muy bien mi gente miren qué tal así terminó nuestro postrecito del día de hoy aquí yo le puse un poquito de whipped cream y una cerecita ya no más porque yo sentía que le hacía falta un poquito todo de de dulce nomás un poquito más de calorías pero ahí está perfecto mi gente espero que les haya gustado esta receta cortita que les les preparé el día de hoy si te gustó el vídeo te pido por favor que te suscribas a mi canal me regales un me gusta activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo subo un vídeo si puedes quieres y tienes tiempo comparte uno de mis vídeos en tus redes sociales para que más chicas se animen a venir a mi canal muchas gracias mi gente me despido feliz día de las madres para todas las madrecitas en especial para nuestras madres muchas gracias por verme y nos vemos para la próxima bye